¡Suscríbete al canal! Hoy van a resultar útiles todas las locomotoras. Las locomotoras se mueren de ganas por ver qué vas a construir hoy. Elige tu locomotora. Dísel 10. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos. Hacia el túnel de Henry está cerca. ¡Perfecto! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¡Oh, no! Parece que el túnel se ha derrumbado. ¿Puedes ayudar a reconstruirlo? Arrastra las piezas rotas hasta su lugar original en el puente. ¡Bien hecho! Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar. Elige el juguete que prefieras. Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete. Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Bien hecho! ¡Recórcholis! Arrastra tu locomotora de un lado a otro para esquivar las rocas. ¡Así se hace! ¡Bien hecho! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo. Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete. Elige una dirección. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la izquierda lleva hasta... La gran estación Waterton. La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! Hacia la derecha lleva hasta... La montaña acuática. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la montaña acuática. A la locomotora le encanta. Luces apagadas. ¡Genial! ¡Cáspita! ¡Bien hecho! ¡Santo vagón! ¡Ha sido emocionante! ¿Puedes encontrar el juguete? Busca el rayo de luz gigante. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La gran estación Waterton. La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! Hacia la derecha lleva hasta... La montaña acuática. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. ¡Hacia la montaña acuática! ¡Apagada! ¡Apagada! Luces encendidas. Luces encendidas. Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Caramba! ¡Genial! ¡Santo vagón! ¡Excelente! ¡Excelente! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete. ¡Ayuda a tu locomotora a buscar el juguete! Elige una dirección. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la izquierda... Nos acercamos a la gran estación Waterton. Todos los pasajeros han llegado a su destino. Muchas gracias. ¡Buen trabajo! ¡Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo! ¡Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo! ¡Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo! ¿Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora. ¡Ha sido emocionante! Es hora de elegir un juguete nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.